Pedro Líndez es licenciado en Bellas Artes, especialista en diseño, escultura y grabado y alumno del restaurador uvetense Alfonso Cobo. Aterriza en una de las salas de la Casa de la Juventud de Villacarrillo para exponer trabajos dedicados a los galgos, de ahí el nombre de la muestra, La Galga. Grabados y esculturas completan la muestra cuyo principal base es la pintura. Bueno, pues es simplemente una muestra de obra artística, de lo que yo vengo haciendo estos últimos meses y vamos, no tiene más. Ahora se mezclan un poco pinturas, esculturas y grabados, ya que estoy haciendo el ciclo superior de grabados y tan vacíos en la Casa de las Torres de Uve, entonces era un poco para mostrar lo que venía haciendo estos meses. Pues básicamente se basa en la figura del galgo. ¿El por qué? Pues porque al estudiar en Sevilla, que es una facultad muy clásica de modelo y tal, pues siempre trabajando los figurativos, quise desvincularme un poco del modelo femenino, masculino, hombre o persona y bueno, cogí este, empezamos con esto, dentro de un tiempo de Sevilla. La exposición va a permanecer abierta durante todas las tardes hasta el día 12 de enero.